Luego de que AMLO dijo que los mensajes en redes de Fernández de Ceballos son de una persona enojada, el político respondió que sí tiene sentido del humor, pero él no tiene sentido del honor. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, el jefe Diego agregó que López Obrador es un mentiroso y desvergonzado que no respeta su investidura presidencial, porque diariamente la hace garras y todavía tiene el cinismo de decir que sin autoridad moral no se puede gobernar. Fernández de Ceballos dijo que no tiene algún odio contra el presidente López Obrador, pues siempre ha considerado que es un farsante y un cómico involuntario. Señaló que lo tiene en la mira porque él es el principal responsable de toda la desgracia que hoy está consumiendo a México, de toda la destrucción que está haciendo de las instituciones y del futuro que les está negando a los jóvenes. Este lunes 18 de octubre, el presidente Andrés Manuel exhibió mensajes en redes sociales que el jefe Diego escribió para criticar al actual gobierno.